¡Suscríbete al canal! ¿Eso se supone que tiene que parecerse a mí? ¿Y este? ¿Se supone que soy un delincuente en este? Este parece que fue hecho en un cuaderno de un estudiante. Claramente reprobaste arte, enfermo de mierda. Este fue hecho por un tal Andrés Waringa. ¿Andrés? Te sugiero dejar de ver caricaturas japonesas. Es como la pasta base para los ñoños. ¿Y se supone que soy yo? ¿En serio? ¡Maldita sea! ¿Y qué hace un dibujo de mi informante aquí? ¿Por qué diablos me llega esto por correo? ¿En serio? ¿Yo usando pantalones de estos delincuentes hip-hop? ¡Qué asco! ¡Oh, por Dios! ¿Quién crees que soy como para usar escote? Este dibujo es peor que la vez que tuve que echar un gallito con Juan Antonio Labra en el mall abandonado para salvar a los niños del orfanato. Este lo hizo un tal Esteban Andrés. ¡Steban! ¡Steban! ¿No que el nombre es Esteban? ¿Acaso tus padres son disléxicos o algo así? Casa Blanca, ¿eh? Buena película. Pero tu imagen no. Este lo hizo alguien llamado Este Canal de Mierda. Más bien yo diría Este Dibujo de Mierda. Ay, me estoy comenzando a estresar de tanto ver porquerías. ¡Mierda! ¿Qué es esto? Siguiente. ¿Un bebé? Debería arrestarte por este dibujo. ¡Aaah! Siguiente. Este lo hizo una tal Bárbara Espinosa. Bárbara, voy a buscarte y te voy a meter una bala entre tus ojos. ¿Te queda claro? ¿Qué mierda se supone que es esto? ¿Plasticina? Siguiente. Caca. ¿Corbata roja? Jamás me pondría una corbata roja. Eso es para maricas. Esto lo hizo un tal Matías Lagañas, quien claramente está consumiendo sustancias ilícitas. Matías Lagañas, toma nota. Te vas a ir a prisión y te van a violar. Y me encargaré personalmente de que eso suceda. Parece la ficha de una película. Las arrugas del dibujo me recuerdan cuando coleccionaba la bomba cuatro años atrás. ¿Qué días aquellos? ¿Cómo olvidar cuando...? Eh... Creo que no viene al caso. De todos modos, el dibujo está horrible. Siguiente. ¿Y este? ¿Se supone que soy yo? Claramente yo soy más alto que esto. Este dibujo llega a ser ofensivo. Ah, este parece ser el último. Menos mal que se acabó esta tortura visual. Ya me estaban dando ganas de vomitar. Gracias por enviar sus fanarts y participar en el concurso. Estamos muy agradecidos. Claramente Lorenzo bromeaba al respecto. Mentiras tan horribles. Siéntanse libres de seguir mandando fanarts y esténse atentos al Facebook de la serie para más concursos. No olvides suscribirse y compartir este y los demás videos del canal de manera indiscriminada. Bueno, gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No olvides suscribirse al canal.